Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ay, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a decirte Bésame, yo luché contra el amor Que se tenía y se fue Ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que tenía y se fue Ahora ya te olvidé ¡Ay, chichi! Seguimos Soy yo, Richard ¡Ay, chichi! ¡Uepa! Ya te olvidé, pero sigo ¡Sambroso, mami! Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que tenía y se fue Ahora ya te olvidé ¡Ay, chichi! Seguimos Seguimos Coge el mango Ahí Suavecito, mami Con fuerza Ella Ella ¡Uh!